Somos del Señor, con el Padre Cristo murió y resucitó. Todos estaremos en el juicio ante el Señor y ante toda rodilla de doblarse y toda lengua de alabar a Dios. Sonos del Señor, con el Padre Cristo murió y resucitó. Sonos del Señor, con el Padre Cristo murió y resucitó. Todos estaremos en el juicio ante el Señor y ante toda rodilla de doblarse y toda lengua de alabar a Dios. Sonos del Señor, con el Padre Cristo murió y resucitó. Jesucristo nos transformará y cuando suene la trompeta final, resucitaremos victoriosos. En vida o muerte somos del Señor, por lo cual Cristo murió y resucitó. Todos estaremos en el juicio ante el Señor y ante toda rodilla de doblarse y toda lengua de alabar a Dios. En vida o muerte somos del Señor, por lo cual Cristo murió y resucitó. Todos estaremos en el juicio ante el Señor y ante toda rodilla de doblarse y toda lengua de alabar a Dios. Ponte en modo Navidad y disfruta con los que más quieres, los mejores smartphones en un plantel Cell Max Limited. Activa la aventura con Imaginext. ¡Ahoy! El barco pirata tiburón acaba de encontrar el tesoro más grande de los siete mares. ¿Qué es esto? El pirata Garfield y su cocodrilo gigante también quieren el tesoro. ¿Quién se quedará con él? Solo hay una forma de solucionar esto. Quien ve en el blanco se lleva el tesoro. ¡Wow! ¡Eso estuvo cerca! ¡Oh! ¡Carmen también falló! Parece que la competencia continuará. ¡Wow! ¡Es el tiburón mega mordida y se acaba de comer el tesoro! Nuestros piratas podrán recuperar el tesoro. ¡Acima tu siguiente aventura con Imaginext! ¡Neatosh! ¡La chujita! ¡Es lo que manda a pedir! Que están la chona La chujita María Jesús ¿Qué es eso de ti Álvaro? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuánto te abro? ¿Qué? ¿Qué? No, aquí está el teléfono ¿Qué? Aquí está el teléfono No, que sí Que sí Ahorita te hablo cuando comas Ah, sí Que bien se está aquí A tu lado, sintiendo tu paz y tu amor Cuán hermoso eres, Señor Tú no tienes comparación Quiero permanecer siempre en tu amor Cuán hermoso eres, Señor Tú no tienes comparación Quiero permanecer por siempre en tu amor Con todo mi corazón Te adoro, Señor 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 Cuán hermoso eres, Señor Tú no tienes comparación Quiero permanecer por siempre en tu amor Con todo mi corazón Te adoro, Señor Con todo mi corazón Te adoro, Señor